Bienvenidos, gracias. Hola. Hola. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, querida. Muy bien, querida. Es su canal. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Es su canal. Es su canal. Es su canal. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Mercedes, no te pongas así. Tú no estás sola. Todos los que te queremos te acompañamos, tú lo sabes. Yo sé, gracias, Eli, pero es que ¿qué tal este aquelarre? Primero la bruja de ese que no se le despega de momento y haga la bruja de esa que se quiere. No, ya cálmate, Mercedes, cálmate. Vamos a saludar a los otros invitados. Sí, sí, no puedo llorar. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Michi, Michi, tranquila. Solo se trata de un matrimonio, nada más que eso. Yo sé, Humberto, pero es que hay matrimonios que son más tristes que por qué te lo llaman. Qué espectáculo tan deprimente. Tienes que también a esa cara. Dígame, bueno, yo también. Dios mío, bendito, es que esto es un atentado contra mis sentidos. Ay, qué ilusión óptica de fin. ¿Qué tal, Jason? ¿Qué tal? No, violenta, violenta más que linda. Es que como caída del cielo estaba. ¿De verdad me veo linda? ¿Linda? Uy, se ve como una estrella de esas del mundo, el celulito, así, tal cual, caída del cielo. Ay, mi Jason. Usted es tan lindo. Usted sabe exactamente qué decirle a una mujer para como verla. No sé, definitivamente elegí al padrino perfecto. ¿Cierto que sí? ¿Y sabe por qué? Porque usted sabe que a este pechito lo que le sobra es sentimiento. Lo quiero mucho, Jason. Uy, mi Betisita, el sentimiento es fatuo. Mutuo, Jason, mutuo. Esa, joder, sí. Pero bueno, si yo me veo bellísima... Ay, Dios mío, mírese usted. Mírese, mírese. ¿Ah? ¿Qué tal? No, usted parece todo un dandy, un gentleman. Pues no le entendí muy bien lo que me dijo, pero, pero, mi Dios se lo pague. De todas maneras, yo, yo sí me siento como muy, muy en horario de llevarla a usted del brazo al altar. Sí, complacidísimo. Ay, mi Jason. Yo me siento digna de que sea usted quien me lleve al altar. Bueno, vamos, vamos, vamos. Oye, mi Betisita, su marce, ¿sí está contenta? Sí. Estoy feliz, Jason. Porque voy a comenzar una nueva vida con el hombre que yo amo. Qué bueno. Eso era lo que yo quería ver. Ay, Jason. Ay, no me mide así. ¿Qué? No me mide así porque me va a hacer llorar. Y se me va a correr el maquillaje. No, 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 eso sí no puede ser. Ni una lágrima caiga sobre esa funda porque se le mancha. Usted es un tonto. ¿Es cierto? Un tonto, vamos, vamos. Mi Betisita, eso no está como transparente. ¿Usted cree que le guste al dandy? Sí, señora. Oye, está luchosa. Oye, está bien. Ay, se imagina lo que van a decir en la iglesia. Ojalá yo me casara con usted.